¡Hey que pasa gente! Aquí en Evil Estabuz, posiblemente en el último capítulo de Darksider 2. Nuestra gran aventura en la que encarnamos a muerte. Así que, continuemos. Nos quedamos justo a las puertas para... ...ir hacia nuestro desafío. Así que... ...veamos. Hemos entrado en el Pozo de las Almas. ¡Dios! ¡Todo tan tétrico! Mira como le brilla... ...la marca. Te has preguntado, muerte. ¿Por qué sigues intacto? Mientras la reacción... ...luye y consume a todos los que te rodean. ¿No será que ya estás contaminado por el pecado de la traición? ¿Cómo puedes derrotar... ...a lo que haría en tu propio corazón? No puedes detenerme... ...sin condenar para siempre tu alma. Bien, así sea. Bueno. No, tardes no. No, tardes no. No, tardes no. ¿Qué es lo que hagas? ¡Qué es lo que hiciste! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que es un combo, me quitan fácil, no tengo cuenta, no, me quita más. Le doy pero nada, me lo cojo como papa, me parece demasiado raro que aunque le dee, no pusiera pero bueno, ve, eh, una buena de que ya le queda poca vida. Venga, sí, 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 ahora sí que no me cojo, no, 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 a ver qué me va a decir, sí, espera. Ah, vale, lo que va llegando es que no me da nada de que hostias, por eso es que me veía súper cerca. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. 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 Venga, venga. Muérete. Da igual, levanta, levanta a muerte, deja apretar que son más poderosas que este, venga, Oo, eso lo vamos a acabar pero, plan guay. Ah no, m****, quería hacerla en plan guay, no, no te vas a hacer algo así. Ah, no, no me pillas, no me pillas, no me pillas, ¿Ese es un avión de un British de la California? ¡Ah! Quería hacer un brown white ¡Ah! 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 Venga, venga, venga ¡Adelante! A ver... Espera que... Se ha levantado otra vez... no me jodas O va a ser un kicktime ¡Uf! ¿Un kicktime kicktime? ¡Oh! Dios ¡Toma mi mano una vez más, hermano! LOL De gran jefe, paseo por el parque del demonio e ir por mi hermano He matado a Absalom Detenido la corrupción Y por fin estoy en el Pozo de las Almas Sin saber qué debo hacer ahora Es muy sencillo Aunque muy complicado No estoy de humor para acertijos, Padre Cuervo Puedes usar el poder del Pozo para restablecer el reino de los hombres O puedes resucitar a los Néfil Y has de saber que una opción condena por siempre a la otra Mi hermano Guerra Le protegería ante todo Devolver a los hombres a la tierra Requirá sacrificio Nunca salió de la cara Así de la muerte vino la vida Y volvieron a sembrarse las semillas de la humanidad Mas el viaje de muerte no había acabado En la devastada tierra Su hermano Guerra Había matado al Destructor Te perseguí Caerá la Ciudad Blanca El Consejo Y los demás también ¿Vas a emprender esta guerra solo? No Solo no Guerra Viajones En el Consejo Y convocado a los jinetes del Apocalipsis Y los jinetes siempre Han de ser Cuatro Cuatro No sé Es que tienen muchas cosas que hacen este juego único No como otro Hagen Slash Pero... ¿Qué se va a hacer? ¿Qué ha terminado? Antes de nada, muchas gracias a todas las personas que estuvieron viéndola ahí Que dejaron un like Que alguna vez me dejaron alguna tontería Aunque sea un... En el grande O sigue así O me ha gustado Incluso los que me han dicho que no les gusta También habéis visto el vídeo Así que... Como he dicho, muchísimas gracias Espero que estéis para la siguiente serie que vaya a ver en este canal Para ver cómo evolucionamos todos juntos Ya que este canal no es mío, sino es nuestro Y... Nos vemos en nuestra siguiente aventura Yo soy Nightwar Y este es nuestro gran reino Hasta ahora ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!